Notas al Pie Hoy, Miguel Cantilo Bueno, estamos en una nueva edición de Notas al Pie Hoy tenemos el agrado de contar con un gran invitado Un gran precursor de nuestro rock nacional argentino Miguel Cantilo Miguel, muchísimas gracias por acompañarnos en esta entrevista Si te parece bien, ya comenzamos con las preguntas Cuando quieran, estoy listo Miguel, para comenzar quería citar un fragmento del libro De Cómo vino la mano, de Miguel Grimberg Simplemente una charla que él tuvo con vos Según el registro, en 2008 Y quería citar una cosa que decís Decís, el rock me permitió canalizar esa furia y transformarla en música Y mantener mi salud Porque en gran medida es así como se canaliza toda la agresividad Que esta sociedad obliga a digerir y controlar El rock como un canal Y quería preguntarte Ya que hablás de esta facultad que tuvo el rock en tu vida ¿Cuál sentís que es tu origen con la música? El origen que vos consideres que es el tuyo, el personal Sí, los primeros contactos yo los tuve con música clásica Porque en mi casa se escuchaba música clásica Y a la vez éramos muchos hermanos Y a la vez se escuchaba música popular Pero yo me puse más la atención desde muy niño en la música clásica Y mi primer contacto así continuo fue con la música de Beethoven O sea, me identifiqué mucho con las sinfonías de Beethoven Desde muy niño Y esa especie de carácter muy fuerte que tiene la música de Beethoven Creo que está conectado profundamente con la elección De haber más adelante tomado el rock como forma de expresión Creo que en la adolescencia El rock me pareció la manera más apropiada Para sacar lo que tenía Por su gran variedad de matices Porque vos podés hacer rock desde la rítmica propia del rhythm and blues Pero te podés ir a lo melódico Te podés encontrar con baladas de rock maravillosas Y con orquestaciones del rock sinfónico Es tan amplia la gama que hay dentro del rock Que me identifiqué con eso Pero para mí la bisagra Desde ese primer contacto con la música clásica Fue alrededor de los 5 o 6 años Que mis hermanos me llevaron a ver una película Al cine que se llamaba El rock alrededor del reloj Ellas eran mucho mayores que yo Entonces estaba muy en la movida del rock Cuando recién asomó en los años 50 O sea, a mediados de la década del 50 Y me deslumbré con la gente que bailaba rock Con Bill Halley y sus cometas Y el grupo que tocaba Y todo ese mundo me impactó mucho Y bueno, lo fui sumando Paralelamente a la influencia de la música clásica Pero mis primeros contactos fueron con la música clásica Y cuando apenas tenía 3, 4 años Solía hacer una monedía Que mi familia festejaba mucho Que era imitar a un director de orquesta Entonces tomar una batuta Escuchar las sinfonías de Beethoven Y dirigirlas como si fuera un director Y eso realmente lo sentía mucho Fue como meterme adentro de esa música Y hacer esa parodia Esa mímica Me ayudó mucho a interiorizar la música de Beethoven Cuando me puse un poquito mayor Empecé a escucharla con más detenimiento Y creé una identificación muy grande Con toda la obra de Beethoven Que todavía la mantengo Sobre todo con sus sinfonías Pero también escucho los conciertos La ópera, los corales Bueno, todo lo de Beethoven Me impactó desde la infancia Y sigue introduciéndose subconscientemente Sobre lo que hago Bueno, siguiendo un poco Miguel con este orden cronológico Si se quiere De lo que fue tu iniciación en la música Luego de esto Ya llegás hacia otro punto Donde comenzás a formar bandas Nombrás en alguna otra entrevista Tus inicios con Bad Boys Donde tenías una clara influencia de los Beatles Después, bueno La formación del trío Cronopio Y la llegada ya hacia Hacia lo que fue Pedro y Pablo Junto a Jorge Duris Ahora, me gustaría que me nombres un poquito Cómo fue este inicio Hasta esta llegada Al dúo Que fue, bueno Quizás el punto de inflexión en tu carrera Fue muy intuitivo Porque yo no tuve nunca Profesores de música O sea, no aprendí a tocar la guitarra Con ningún profesor Ni con ninguna escuela Ni siquiera con teoría Y solfeo Y todas esas cosas Entonces fui tocando la guitarra Por afición desde los 12 años En adelante Y a una determinada altura Empecé a darme cuenta Que lo que escribía Que me gustaba mucho El placer de escribir Y de escribir poesía Sobre todo Se podía unir Al placer de tocar la guitarra Componiendo canciones Por supuesto Tuve muchas fuentes De inspiración Como cancionistas Que en ese momento Estaban más popularizados Como Juan Manuel Serrat O aquí en Argentina El folclor Que existía Eso que se llamó El boom del folclor Que era que Mucha gente Formó grupos folclóricos En su casa Como una especie De afición Y entonces eso también Me hizo tomar contacto Con los autores del folclor Y Entonces cuando ya Empecé a componer canciones Empecé a intentar Hacerlo solo Salir por ahí Cantar con la guitarra En la misma época En que surgía Tanguito Y la balsa Y todo aquello Y Y ahí conocí a Duritz Que paradójicamente Era un amigo del barrio Que después descubrimos Que habíamos Estado juntos En el primer grado De la primaria En un colegio Del cual después Nos fuimos los dos Pero ese primer grado Estuvimos juntos Y Sin embargo No nos acordábamos El uno del otro Pero nos conocimos Por el barrio No sé por qué Porque Bueno Te dicen ahí Cerca Hay otro que toca La guitarra En ese momento No era tan común Tocar la guitarra Y Juntarse A hacer música Era una cosa Más Raleada Más excepcional Con el tiempo Se fue haciendo Más popular Y ahí lo conocí Porque Tenía Las mismas Aspetencias que yo Tenía una guitarra Un grabador Le gustaba Le gustaba la misma música Y empezamos a tocar Por placer Y de repente Eso nos fue llevando A una cosa De De oficios Y en poco tiempo Teníamos un repertorio Y Y se transformó En En una Una Carrera profesional Si se quiere Algo así Pero fue Totalmente producto De De El azar Y de 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 la apetencia Artística Que los dos teníamos Lo que es Notable es eso De que habíamos sido Compañeros de colegio Sin saberlo Y Y lo Lo dedujimos Porque Cuando empezamos A tocar juntos Teníamos el nombre De la maestra El nombre del colegio El nombre De Del Del curso Y llegamos a la conclusión De que Habíamos sido Compañeros Previamente En realidad Éramos relativamente Vecinos Porque vivíamos A unas Cinco O seis cuadras De distancia Pero Pero bueno Era un barrio Muy concurrido Muy popular El barrio de Belgrano Entonces No No era fácil Lo que nos unió Realmente fue la música Miguel El primer disco De Pedro y Pablo Es un disco Muy contundente Y quería preguntarte Primero Cómo fue La grabación De ese disco Que vos mencionabas La orquesta En tu casa Y es un disco Que tiene También arreglos orquestales Y también preguntarte Cómo era el trato Con los sellos discográficos De aquella época Para una banda Que grababa Su primer disco De chicos jóvenes El procedimiento Era parecido Al que hay hoy Que es Que de alguna manera Tenés que dar una prueba Una prueba Ya sea A través De una grabación O a través O presencial Nosotros Habíamos juntado Un repertorio Con Jorge Porque yo componía Mucho en ese momento Entonces Habíamos juntado Un repertorio Que comprobábamos En las reuniones Sociales Y en las fiestas Que a la gente Le gustaba mucho Entonces Ya nos sugerían ¿Por qué no van A dar una prueba Un sello grabador? Bueno Y Una vez Estábamos tocando En un local En Punta del Este Y un Cantante Que se llamaba Horacio Molina Que después Le vino Como Padrino Artístico Nuestro Nos Caló Y nos dijo Bueno Ustedes Tienen Un buen material ¿Por qué no Dan una prueba Yo grabo En un sello Que se llama CBS Y los llevo Los presento Y ustedes Dan la prueba Y eso fue lo que hicimos Fuimos Un día Nos encendieron Los grabadores En la sala principal Y grabamos De chorro No sé Veinte canciones Y Después El productor Que nos tomó Ahí se llamaba Francis Smith Eligió De esas Veinte canciones Doce Y Nos sugirió Que la empresa Tenía una manera De trabajar Que era Con una orquesta Estable Que había en la empresa En el sello Entonces Que nosotros Íbamos a tener Un arreglador Un tipo Que iba a pasar Nuestras canciones Les iba a agregar A las guitarras Y a las voces Les iba a agregar Instrumentos No una orquesta Completa Pero sí Una sección De cuerdas Una sección De vientos Dependiendo Del tema Y afortunadamente Los arreglos Fueron hechos Por Jorge Calandrelli Que era Un arreglador Que en ese momento Estaba Como A cargo De De Varios Artistas Pero que Entendió Perfectamente El tipo De cosas Que nosotros Queríamos hacer Que no era En ese momento Rock Porque El material Era acústico Era un material De café concert Nosotros Veníamos más Influenciados Por La música De Marilena Walsh De Nacha Guevara De Jorge de la Vega De Facundo Cabral Todos Artistas Del Staff De los Cafés concert Entonces Él interpretó Eso Y agregó Instrumentos Muy puntuales Bandoneón Fagot Ovoe Cuerdas Piano Y Vistió Los temas Que realmente Con dos guitarras Eran muy pobres Algo parecido A lo que pasó Con Por poner un ejemplo Con Simon y Garfunkel Que Grabaron los sonidos De silencio Con dos guitarras Y Unos años después O Un par de años Alguien Les puso Batería Bajo Y lo sacó Y fue un éxito Internacional Bueno En este caso Era vestir El material Con instrumentos Tocados por instrumentistas Muy Muy probados Porque estaba Cacho Tirado En la guitarra Ricardo Leu Vean todos Músicos de sesión De primer nivel Ciriliano Padín Bueno Nombres que ahora Ya no Por ahí no suenan tanto Pero que en ese momento Eran autoridades totales En La música Grabada De sesión O sea Músicos de sesión Así que ellos Le dieron Al sonido Al álbum El sonido Que tiene Que todavía Conserva Una nitidez Y una expresividad Muy particular Siendo que Fue grabado Más de 50 años Pero Eran Realmente Muy buenos Músicos Y aparte La empresa Grabadora En ese momento Tenía Una especie De Instructivo Instructivo Técnico El técnico Tenía que Seguir las órdenes Que venían De la central Que estaba en Estados Unidos Que le decían Usted tiene que grabar Así, así Los volúmenes Así Los potenciómetros Así Y el técnico Se limitaba A obedecer Al pie de la letra Las instrucciones Y no No ponía nada Nada propio Era un empleado Con un uniforme Que se Limitaba A tomar el sonido Pero Era bastante eficaz El sistema Porque actualmente Vos pones esos discos No solo Los de Pedro y Pablo Pones los de Sandro Los de Fabio Los de Malelena Walsh Todos los artistas De ese sello Y siguen sonando De una manera muy Agradable Al oído Actualmente Pasando un poquito más Yéndonos hacia Otro tema Me gustaría Que nos des una mirada De cómo ves El panorama Actual de la música ¿No? Cómo ves Claramente Con las diferencias Que había En tus inicios En esos tiempos Diferencias de contexto Y demás Cómo ves el panorama Actual Dentro de qué escala Lo ves ubicado Bueno Una variedad Una variedad muy grande En relación a lo que había En ese entonces Porque Se abrió un abanico Un abanico De posibilidades En la música Que antes no había Con la Incrementación De los grupos De los solistas De las propuestas Hoy día El consumidor De música Tiene una gama Tan amplia Tan amplia Para elegir Que tiene que recurrir A catálogos A Plataformas Lugares Donde Hay una Un número Asombroso De producciones Porque se van sumando A partir A través del tiempo Se han ido sumando 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 Y ahora Es tan amplio Lo que hay que Hay que tener Un criterio selectivo Muy especial Para no caer En Ser Manipulado Conducido A escuchar Una música Que uno no quiere Por ejemplo Una plataforma Digital Te puede Proporcionar Los temas Que querés Pero si te quedás Escuchando Te van Directamente A sugerir Y hasta A Manejar La elección Te van a Poner Lo que ellos Quieren Que vos Escuches Entonces Eso hace Que Hoy El criterio De la persona Que escucha música Tenga que ser Muy puntual Yo quiero escuchar esto Me gusta este tipo de música Voy a catálogos Que Presentan Esa música Y no me dejo Inducir A escuchar Otras músicas Porque es tanta La variedad Hay tanta cantidad De grupos De solistas De estilos Que uno Tiene que ir Muy claramente A buscar Lo que quiere Pero Lo encuentra En estas plataformas Y en Inclusive En las ventas De compactos En las digerías Uno encuentra Si va a buscar algo Lo encuentra Inclusive No solo De hoy Sino cosas De Un pasado Remoto Porque La gente Que le gusta El jazz Por ejemplo Escucha A Coltrane A grandes Instrumentistas Porque están Todos catalogados Y aparte Porque hay Hasta Inclusive Hay Hay Aplicaciones Internet Que uno Rastrea La versión Que quiere Del tema O sea Si hay un tema Que tuvo Diez versiones Diferentes No Yo quiero Escuchar La versión De fulano Y bueno Y hay elementos Para hacerlo O sea Que Hay Mucho Más Oferta Pero también Hay herramientas Que antes Ni soñábamos Para poder Conducir La demanda Hacia lo que Lo que realmente Nos interesa Creo que es Una buena época Para los melómanos Para la gente Que le gusta la música Tenemos También Las posibilidades De escuchar A través De Técnica Técnica sonora Mucho más avanzada Ya sea En auriculares O ya sea En centros musicales O lo que sea Hemos evolucionado Mucho en ese sentido Pero En lo que no se ha Evolucionado Es en La oferta Que surge De los medios Ya sea De las radios De las radiofórmulas De los medios De las redes De internet Generalmente Lo que está Promocionado Promovido Es Un negocio Que se maneja Desde centrales Multinacionales Y Y si uno Se deja llevar Termina consumiendo Lo que ellos quieren Entonces Hay que tener Un criterio firme En cuanto a que Cada uno Escuche la música Que quiere Y no la que lo Inducen A escuchar Miguel Sobre todo Sobre todo También Porque encuentro Entre Pedro y Pablo Por ejemplo Mucha similitud Con el manejo vocal Que tenían No sé Pastoral Entonces digo Esas cosas Esos estilos Y ustedes Tenían ese diálogo Y se compartían Datas Y Che mirá Que está esto Sí Había Yo te diría Que había Como una Colectividad No muy Numerosa De Grupos De música Porque Pongamos En 70 El año 70 Que es un año Clave En el comienzo De todo esto Habría No sé 10 grupos Como mucho Y 4 o 5 Solistas Que se dedicaban A hacer esta música Entonces Obviamente Terminábamos Encontrándonos En festivales En salas De grabación En Clubes 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 De barrio Eran sitios Muy importantes Para Como vidriera Para Para que los músicos Tocaran Entonces ahí Uno llegaba A tocar a una hora Y se estaba yendo Del grupo anterior Que eran Colegas Que a lo mejor Uno no los conocía Pero ahí Entablaba Una relación Por eso Inclusive Estaban Los de Lo que se llamaba La progresiva O música Rock Y estaban Los que eran Más Música popular Más pop Grupos Que se yo Como Algunos que se llamaba Lechuga Otros que se llamaba Banana Que eran grupos Un poquito más Pasatistas Pero eran muy buenos Todos eran De muy buen nivel Entonces También había un intercambio Con esos grupos Y Al no ser tantos Era más fácil Vincularse Igual No había Esto que yo Te comentaba De los sesionistas Que tenían Pedro y Pablo Al principio No existían No existían Tanto para el rock O para la música Progresiva Cuando nosotros Cambiamos Con Con Pedro y Pablo Y nos pusimos Un poco más rockeros Que fue con Segundo álbum Con esa Recurrimos A estos colegas Que En este caso Eran de la Cofraría La Flor Solar Era un grupo Excelente De rock Pero que no Trabajaban Como músicos De grabación No Vivían De su banda Y de sus giras Y de De la artesanía Y de lo que hicieran Entonces Incorporarlos Al dúo En lugar de tener La orquesta Que tenía CBS Tener A la Cofraría La Flor Solar Monstruos Como Cubero Díaz Y Ahí Grabando Era un Un paso Importantísimo Para nosotros O sea Un cambio Y Bueno En ese momento Nos tocó Conocerlos a ellos Eh Estaba Papo También dando vueltas Que intervino En el disco Y Era una cuestión Más amistosa No era Que la grabadora Ponía Un dinero Para contratar A un sesionista Era una cosa De 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 Es decir Querés tocar En mi disco Y como no era Tan fácil Grabar En ese tiempo Eh Que alguien Tuviera un disco Y te ofreciera Participar en él Era una ventaja Para Para hacerte Conocer Y así Hasta Charlie García Tocó en un disco De Pedro y Pablo Que se llama Apóstoles Vino y puso El teclado Y todo Cuando recién Estaba comenzando Su carrera Con su géneris O sea Que Había Una vinculación Que no era Comercial Sino De Pertenencia Entre todos Los músicos De lo que se llamaba La progresiva Pedro Perdón Miguel Estoy con Pablo Y digo Miguel Vos justo que mencionás Lo de la cofradía Nos querrías contar Un poco también Cuál fue esa búsqueda Que vos tuviste En aquellos años A nivel espiritual Todo Esa inmersión Que hiciste vos Sí Sí La cofradía Tuvo mucha Incidencia En eso Porque La cofradía Era una comunidad De artesanos De Buscadores Estudiantes En realidad Estudiantes Que habían Venido De diferentes Provincias A estudiar A La Plata Y formaron Esa comunidad Y después El grupo De música Y yo venía También Buscando En Toda la influencia Que había Internacional De las filosofías Alternativas Que surgían De El budismo Por ejemplo El libro Un libro De Carl Jung Que se llamaba El secreto De la flor de oro Que enseñaba Técnicas de meditación Y que fue muy tomado También por Espineta En muchas canciones De Espineta Hay partes De las letras Que están tomadas De ahí Bueno Eso Venía también Con la cofradía Yo empecé A leer Por ejemplo Cuentos De los derviches Que era un libro Que circulaba Dentro Del grupo De los cofrades Y me abrieron Mucho Filosóficamente A A literaturas Y a corrientes Filosóficas El Digamos El Alma mater De la cofradía Que no No se puede decir Líder Porque no era líder Era Rocambole O sea El Ricardo Cohen El mono Cohen Que era un tipo Aventajado En relación A nosotros En edad Y en desarrollo Intelectual Y Aprendíamos mucho Charlando con él Viéndole Él era ya Profesor de la universidad De Arte Entonces Esa gente Me abrió Bastante el coco Y Significó mucho Tanto Musicalmente Como Filosóficamente Para Para Esa búsqueda Que tenía En esa edad A los 20 años 21 años Uno Está muy Al acecho De De lo que pueda servirle Para Desarrollar Las actitudes Que tiene Y Para mí Es un recuerdo Que se mantiene En la amistad Con Cuero Díaz Con El mono Cohen Y toda esa gente Y un agradecimiento Profundo A lo que Significó Para mí Y para el rock Argentino La cofría De la flor solar Miguel Cuando hablás Un poco De esta búsqueda También Tiene algo que ver Este exilio Hacia 1975 Cuando te vas Por falta de trabajo Esa estadía En Europa Y también Tenés contacto Con otra música Las nuevas propuestas Y demás Contarnos un poco Cómo fue Esa estadía Allí en Europa En España Y también Cómo fue Ese regreso Y traer Quizás Estos nuevos Sonidos Que quizás No eran tan Conocidos acá Y cómo fue Todo ese proceso Tiene que ver Tiene que ver Con una época Una bisagra También en la historia Porque en el año 77 Que surgió el punk En Inglaterra También paralelamente Surgió una movida Muy fuerte Que fue la de La New Wave En la que surgieron Grupos como Police En Dire Straits Bueno Una serie de grupos Muy importantes Que marcaron La historia del rock Y nosotros Estábamos justo Ahí en España Que estaba cerca Entonces teníamos Una Un contacto Muy fluido Con el material Nos llegaban Discos Permanentemente Teníamos amigos Que nos mostraban Lo último Que había sacado Que son Blondie Talking Heads Que venían De Estados Unidos Pero que estaban Muy unidos A la movida De Inglaterra Y A través De toda Esta información Fuimos Amasando Una música Que Plasmamos En el grupo Que formamos allá Era un grupo Formado por Emigrantes Argentinos Estaba Isa Portugués Que era el baterista Que venía Del área De la cofradía De Afrosolar Y de la pesada Del rock and roll Estaba Morsi Requena Que era de la cofradía También Quique Gornatti También Y después Añadimos un español Que tocaba el teclado Se llama Fernando Wisi Formamos un grupo Y empezamos a Hacer covers Trabajando Sustiendo Bastante Bastante Aliviados En la parte Económica Porque Teníamos un grupo Que tocaba La música De moda O sea Reproducíamos Las versiones De polis De esos grupos Que te mencionaba Y Para nosotros Era un ejercicio Un ejercicio Tremendo Tocar esa música Y bien tocada Y Al mismo tiempo Nos servía Como Como forma De trabajo Pero también Paralelamente Hacíamos nuestro Repratorio Elaboramos Nuestra propia Música Durante un par De años Estuvimos amasando Ese repratorio Y eso fue Lo que derivó En El regreso A Argentina Y La presentación De Punch Acá en Buenos Aires Que Nosotros teníamos Mucha más Expectativa De la que Realmente Obtuvimos Porque En ese momento Aquí todavía Estaba Imperaba El rock Sinfónico No había habido Noticias De este cambio De esta ruptura Que existió En Inglaterra Y en Estados Unidos Que El rock Cambió De lo sinfónico Y de lo tradicional A La música Más de Garage Más de Sex Pistols Y esa historia Entonces Llegamos Con esa Con ese estilo Aquí Y no 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 Lo tuvieron No lo entendieron Muy bien No No tuvo El éxito Que nosotros Queríamos Que tuviera Pero Pudimos Trabajar Y sacar Discos Y Hubo Una canción Que fue Un éxito Un éxito Sobre todo De difusión Que fue A dondequiera Que voy Que era Un tema Que traíamos Lo compusimos Al llegar Aquí Pero bueno Por esas Parodias Del destino Se metió En los medios Como cortina Musical En radio AM Que había en ese momento Que era muy importante Y Y se hizo famoso El tema Entonces nosotros Pudimos trabajar Un par de años Pero No fue suficiente Éramos Un grupo De adultos Ya con familias Y El grupo No daba No teníamos El trabajo Que teníamos En España Digamos Aquí No había Esos circuitos De hoteles Y pubs Donde tocar Música de moda Entonces Se fue Desinflando Poco a poco El proyecto Hasta que Cada uno Siguió por su camino Y yo retomé Contacto Con Jorge Durietz Y armamos Pedro y Pablo De nuevo Con algunos De los elementos De Punch Algunos Algunos de los integrantes De Punch Y Nos acomodamos Nos adaptamos A lo que era La Argentina De ese momento Que era la Argentina Que salía De la dictadura Muchos Varios años De dictadura Y entonces No había Un circuito Tan ágil Como hubo Un poco después Para hacer música Pero nos adaptamos Y pudimos seguir Haciendo música Cada uno De la manera Que podía Miguel Te has mantenido Siempre muy activo Y del 2000 En adelante También has seguido Sacando discos Entonces Yo quería preguntarte Como estás Compositivamente Activo ¿Cuál es tu visión Del mundo Y cómo intentas Plasmarla a través De tu arte Hoy en día? Sí, es una buena Pregunta Nosotros Es lo que tratamos De hacer O sea Traducir El impacto Que nos produce El mundo Y lo que le pasa Y lo que le pasa A la gente Traducirla en canciones Y Estuve Hace un par de años Trabajando En España Un material nuevo Que Hace un año Publiqué Aquí en Argentina Y en España Que es Una visión También De De lo que le pasa Al Habitante De este planeta Que está sometido A la presión De De una información Muchas veces Muy intensa Que es falsa En muchos En muchos casos Información falsa Fake news Como le dicen En inglés Y Entonces Yo traté De De plasmarlo Con un disco Que se llamó El día del sol En el que La coautoría Fue con Mariano Díaz Mariano Díaz Es un excelente pianista Argentino De Río Gallegos Que vive hace 15 años En España Pero que vivió En Estados Unidos Hizo un largo periplo Hasta llegar ahora A A donde está Con él Compusimos Y produjimos el álbum Y ahí Yo expongo Más o menos Mi visión De De lo que pasa Con el cambio climático De lo que pasa Con Con los patrones Del mundo Los dueños del mundo Que son los que generan Estas situaciones Como la que estamos viviendo Actualmente En la pandemia Y Bueno Creo que es Un mundo muy En movimiento Permanente No hay nada No hay nada Que esté Estático Esto de De la pandemia Que hemos vivido Durante el año 2020 Este año Va a tener Otro Otro Desarrollo Diferente Va a ir cambiando Todo Es decir Sin necesidad De De aventurar Profecías Ni nada Uno va viendo Como Las cosas No se quedan estáticas Sino que van cambiando Y van tomando Otras Otras formas Entonces yo para eso Ahora estoy En este momento Estoy grabando un álbum Con canciones Que fueron escritas Durante En la cuarentena Durante El confinamiento En España Y Y es un álbum Más acústico No tengo Coautoría No tengo Coproducción Estoy produciendo Por la mía Y Lo más acústico Posible Es la primera vez Que voy a grabar Un álbum Con la guitarra Muy Minimalista Digamos Pero con mucho Contenido literario Mucha letra Y también Exponiendo Lo que me dejó La experiencia De este año 2020 Lo que interpreto Que es todo Este Asunto De De la pandemia Y de La El control Poblacional Que existe en este momento En el mundo A través de la información Se imparenta bastante Con los contenidos De Día del Sol Pero Es un álbum Más intimista Más Volcado para adentro Como fue El año 2020 Yo creo que todo esto Es porque Para mí Es muy importante Expresarme a través De la composición Y de la canción Es lo único En lo que confío Plenamente No confío más En el mercado Del disco En la industria Del disco No confío más En los medios De difusión No confío más En los premios Y las competiciones Y me parece Que todo Es una farsa Enorme Y lo único Que me queda Para rescatar Es la posibilidad De que el músico O el cantante El poeta El instrumentista Se expresen De la manera Más autónoma Posible Haciendo Sus propias elecciones Sus propios Producciones Eligiendo El criterio Artístico El material La estética Todo eso Que sea Una responsabilidad Del músico Y no De las empresas Salvo En el caso En que Producen Grandes números Multitudinarios Productos Como puede ser Que se yo Shakira O puede ser Los artistas Iglesias Estos artistas Que son multidinerios Que en realidad Son productos Las grabadoras Que antes Producían música Ahora Solamente Emiten productos Productos Que generen Una gran cantidad De dinero Y en ese país También pasa Hay cuatro O cinco cantantes Que son los más populares Que llenan estadios Y que son productos Discográficos De los que uno Se puede nutrir Si eso es lo que busca ¿No? Pero Creo que Lo que Yo trato de hacer Y otros músicos Colegas también Actualmente No es exactamente Productos de consumo Sino Obras En las que creemos Que hay Valores de comunicación Valores Artísticos Que Bueno Por supuesto Está A criterio Del público Consumirlos o no Aprobarlos o no Lo que hacemos Es ponerlo A consideración Del público Bueno Muy bien Miguel Me parece Que En condiciones De pasar A la siguiente sección De nuestro Programa De este segmento Justamente Se llama Notas al pie Le da el nombre A nuestro programa Donde nosotros Vamos a ir nombrándote Diferentes obras Que tuviste vos A lo largo De tu carrera musical Y vos Bajo esa referencia De Notas al pie Vas a darnos Algún dato Anécdota Lo que se te ocurra Respecto a los diferentes Temas musicales Que vamos a ir nombrándote Bueno Bueno El primero de ellos Que vamos a nombrarte Es en particular Uno que me agrada Demasiado a mí Es Marcha de la Bronca Esta gran canción Que tuvo Su reinvención Después en 2004 Esa gran colaboración Con demás artistas Hasta inclusive Tiene Su versión en hebreo Con Alan Zulovich Es una canción Con mucha historia Que podés nombrarnos Respecto a ella Es una canción Con mucha suerte Tuvo la suerte De que la gente La elija La privilegie Entre tantas otras canciones Que existieron En esa época Pero para mí Es una elección De la gente Y yo respeto eso Muchísimo Por eso He dicho Varias versiones De la canción La he grabado En Estados Unidos La he grabado En España Aquí en Argentina Con todos esos Colaboradores Porque me doy cuenta Que la gente Ha puesto tanto en ella Tanto reconocimiento Que eso para mí Tiene un valor enorme Tiene un Yo nunca lo busqué Digamos No, no, no Surgió espontáneamente Del público Para mí Es como si te dijera Que es una puertita Una puertita Por la que la gente Puede entrar A mi trabajo O sea Hay gente que no sabe Ni quién soy Ni qué es lo que hago Pero a través De esa canción Pues se interesan Y entran Y escuchan otras Estoy muy agradecido De esa canción Pregunta personal Miguel ¿En algún momento Se te hizo pesado Tocarla? Digo ¿En algún momento Sentiste eso? No O sea Para evitarlo Lo que fui haciendo Son versiones Diferentes A lo largo del tiempo Por ejemplo Con Pedro y Pablo En el 82 Cuando hicimos El regreso Hicimos una versión Mucho más rockera De lo que era La original Que era una versión Beat Después Sucesivamente Fui A Estados Unidos Grabé con Steve Gadd En la batería Otra versión Y después En la versión De clásicos En la que Que eso fue Una sugerencia De León Gieco Que Cuando le comenté Que estaba preparando Ese disco Me dijo Clamemos todos juntos La marcha de la bronca Y cantemos un pedazo Cada uno Y Y bueno Eso también Todas esas versiones Me han hecho No aburrirme nunca De cantar esa canción Y aparte En consideración A lo Que Al sentimiento Que despierta en la gente Todos la toman Con mucha alegría La cantan Cantan los estribillos Nunca me produjo Ningún tipo De aburrimiento Ni de negación Pregunto ahora Por la historia De Padre Francisco Sí Sí Padre Francisco Es una canción De Años 72 Que Fue inspirada Por el movimiento De sacerdotes Para el tercer mundo Que era un movimiento Religioso Social Que imperaba Que imperaba En ese momento En En nuestro país Con una gran resistencia De parte de la burguesía Y de las clases poderosas De los militares Una gran resistencia Y ha sido un trabajo Muy valioso En las villas de emergencia Asistían a la gente Desde el punto de vista religioso Pero también Desde el punto de vista social Y Uno de los puntales De ese movimiento Era Carlos Mujica Que era el padre Carlos Francisco Mujica Y era amigo personal Y Hemos ido a cantar Para él A su villa de emergencia Y bueno Me inspiró esa canción Que en realidad Está dirigida No a él Sino a un Hipotético Sacerdote Que Es como que No se anima A dar el paso Que dieron Todos esos cerrotes Algunos de los cuales Les costó la vida ¿No? Como Mujica Y Angeleli Y un montón más Los militares Evidentemente Los asesinaron Por hacer ese trabajo Entonces Fue un homenaje Pero aún Sin saber Que él iba a tener Ese final Porque Esa canción Yo la canté En la villa de emergencia De De Carlos Mujica Y en la villa 31 En el año 72 En un festival Que organizó él En el que también Participaron Valentina Ross Roque Narvaja Espineta Pomo Machi No, perdón Espineta Pomo Cantamos esa canción O sea que No fue un homenaje Póstumo Sino Un homenaje En vida A alguien Que Bueno No tengo que hablar Demasiado de lo que es Porque mucha gente Lo conoce históricamente Pero La canción Está dedicada Al trabajo Más que nada De Del Movimiento Tercer mundista De los Oserontes Miguel Para nombrarte Uno de los Últimos Trabajos Que vamos a estar Mencionando Nombrar Catalina Bahía Una canción Que en su momento También ha tenido Una gran repercusión Sí Son canciones Que quedan Elegidas Por la gente Más allá De 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 la elección Que uno hace Del repertorio Para grabar el disco Para hacer conciertos Hay canciones Que son elegidas Por la gente Y La gente Les da Una vida Que uno No ha podido Darle Al componerla Sino que Se completa La canción Termina de componerse Cuando la gente La elige Y la La hace suya A mí mucha gente Me dice que esa canción Fue La canción Con la que Sedujo A su Actual esposa Madre de sus hijos Y algunos Hasta tienen hijos Que le ponen Catalina En España Me encontré Con que me estaba Haciendo el coro En un concierto Una chica argentina Que se llamaba Catalina Y que sus padres Le habían puesto Catalina Por Por la canción O sea que Es una elección De la gente Que yo respeto Muchísimo Y Que agradezco Enormemente Y que creo que Tiene que ver Con Con que esa época Que fue compuesta Al mismo tiempo Que la marcha De la bronca Y otras canciones Muy importantes De mi carrera Porque había Algo en el ambiente En el mundo Que incitaba A los Compositores Poetas Músicos A Buscar Una forma De expresión Que hasta ese entonces No había habido En la música popular La música popular Hasta ese entonces Había sido Un vehículo De Pasatismo De Entretenimiento Muy superficial Pero empezaron A aparecer Esos tipos Que mencioné Al principio Juan Manuel Serrat Fabundo Cabral Poetas Y De ahí Nos nutrimos Que se yo Almendra Manal Pedro y Pablo Entonces Empezamos a tomar Ese desafío Y De ahí surgieron Canciones Como Catalina Bueno Miguel Para ir pasando Ya a lo que va a ser La última sección Del programa Para ya ir finalizando Vamos a pasar A una especie De ping pong De preguntas Tiene el título De Vaya a saber qué Donde Te consultamos Quizás un poco más Para conocer un poco más En profundidad Despegarse un poco Del artista Y Vos podés Bueno contestarlo En el sentido Que vos quieras Algunos estamos Quizás con un sentido Un poco más Poético O como más te guste Si te parece Vamos comenzando Bueno La primera pregunta Sería ¿Qué banda o cantante Musicalizaría La película De tu vida? Los Beatles Sin duda Así de corto No tengo ninguna No tengo ninguna Otra banda Que pueda elegir Comparable A lo que fueron Los Beatles En mi vida Y en En mi generación Y Aunque Es utópico Juntarlos Pero Si tuviera que elegir Una banda De sonido Preferiría Que fuera La La música De los Beatles Excelente Una palabra Una palabra Que no te identifique Marketing Bien ¿A qué instrumento musical Votarías para presidente? Si tuviera que elegir uno Votaría La batería Bien Al frente La batería Si querés Te explico por qué Porque es Es el instrumento Que Define Nuestra generación Nuestra generación Se 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 separa De las anteriores Porque aparece La batería A través del jazz De una manera Moderada Pero ya en el rock De una manera Más Energética Y es como que Es el latido Del corazón De nuestra música Sin batería Aún cuando Es tocada Muy sutilmente Es muy difícil Que haya rock O que haya Todas las músicas Que se emparentan Con lo La batería Es Es el símbolo Más Histórico Más Claro De Por dónde Pasó nuestro movimiento Y por dónde Sigue pasando Porque Las nuevas generaciones Casi te diría Que se identifican En general Como me identifiqué Yo En la Pre-adolescencia Con la batería Como primer instrumento Miguel ¿Con qué personaje Histórico Compartirías Un café? Me gustaría Compartir un café Con Enrique Santos Dicéptolo Miguel Así De forma hipotética ¿Quién creerías Que fuiste En tu otra vida? Yo No creo Que haya sido Una Mi otra vida Yo creo Que vengo De muchas vidas Así como Vos decís Hipotéticamente Para mí Yo me baso En la hipótesis De que Todos Venimos De muchas vidas Y vamos También A vivir Otras vidas Entonces Me resulta Muy difícil Identificarme Con una Creo Que Tampoco Me interesa Demasiado Revolver En esa Colección De vidas Que puede haberme precedido Me interesa Tremendamente Vivir El presente En ese sentido Entonces Respeto Todo lo que Pueda venir De otras vidas Las influencias Pero Para mí La única vida Que existe Es el aquí Y el ahora Miguel ¿Qué le dirías A Dios? Bueno Yo no es lo que le diría Sino lo que le digo Yo todos los días Hablo No directamente Tal vez con Dios Porque No me considero Como un interlocutor Válido Pero sí Yo creo que hay Sucesivos Seres Que Que comunican El mensaje Que yo le pueda mandar Y yo a diario Pido muchas cosas Y una de las cosas Que pido Que es más importante Para mí Más allá De lo personal Es que no Prosper Esta Fabulación Que hay Contra los seres humanos En este momento En el planeta Yo considero Que esto Que está pasando En la pandemia Es una Forma de guerra Es una guerra Bacteriológica Es una guerra Una variante De las Muchas guerras Que ha habido En los siglos anteriores Pero que ahora Han descubierto Que se puede liberar Sin armas Solamente manipulando Las poblaciones Atemorizándolas Sometiéndolas Y bueno Esto está Obviamente Manejado por Grupos Mayores o menores En números Pero Que la gente Suele decir Eso es una Como se llama Conspiranoicos Es una Conspiración Y minimiza Este tipo De consideraciones Pero yo creo Que no Yo creo que Hay una Confabulación Para manipular El planeta Para someter A las sociedades Y lo que Pido Y lo que Diría a Dios Es que Nos ayude A frenar Este impulso Que tienen Que creo Que en realidad Está también Decayendo Pero que Está cometiendo Un 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 Exceso Contra la humanidad Que se ve A diario En No tanto En las noticias Porque las noticias Están todas Manipuladas Sino se ve En el deterioro Que le están Causando A la gente En su trabajo En la economía En la salud Es realmente Un ataque A la humanidad Y lo que Le diría Es que Por favor Lo detenga Bien Miguel Las últimas dos Después de una guerra ¿Qué canción Silbarías Para promover La paz Se me ocurren Algunas Que no son Exactamente Canciones Del repertorio De rock O si Bueno Se me ocurre Que es una canción Tan sencilla Como La golondrina Que es una canción Mexicana O como Amazing Grace Es una canción Espiritual O All you need is love De los Beatles Esa canción Silbarías Bueno Miguel La última pregunta Que Bueno siempre Les comentamos A nuestros entrevistados Que la tomen Para el lado Que quieran Algunos las han tomado Para el lado De la autoredad De un sentido Más social Otros Algo quizás No tan terrenal Te repito Tomalo para el lado Que vos quieras Que más Como te sientas La pregunta es Desde acá ¿Cómo ves A los que están allá? En realidad Para mí Los veo muy Muy cerca Porque Hay un punto En el que No hay Para mí Separación Entre la acá Y el allá En realidad Somos todos Parte de un Una misma Un mismo entorno Una misma humanidad Entonces Si puede haber Gente que esté Más distanciada O gente que esté Menos distanciada Pero en realidad Todos formamos Parte de lo mismo Entonces Los que están allá Y los que están acá Para mí Son lo mismo Somos lo mismo Somos parte De una unidad Yo creo firmemente En la unidad Yo creo que Todo Todo lo que existe Todo lo que Uno puede Percibir Y lo que no puede Percibir También Está dentro De una totalidad Una totalidad Que se resume En una unidad Y entonces Todo lo que está Más acá O lo que está Más allá En realidad Es lo mismo Es parte De lo mismo Y yo les diría Que A todos Que mantenga La confianza Que Que confíen En que las cosas Se van a ir acomodando Y que no pierdan La esperanza No pierdan La ilusión Porque En realidad Todo lo que vivimos Y yo lo trato De transmitir En una canción De Pedro y Pablo Todo lo que vivimos Es una ilusión O sea Todo esto Que vivimos Es una ilusión Va a pasar Va a pasar Como pasó La vida De tanta gente Sobre este planeta Entonces Vivámosla Con intensidad Y confiemos Confiemos en que Las cosas Van a estar mejor Bueno Miguel Por el tiempo Que nos diste Para nosotros Es un placer Escucharte hablar Y escuchar tu música Que está Cargada De un valor Poético En las letras Un valor estético En la música Así que Para nosotros Un honor Gracias Rodrigo Gracias Nico Espero que les sirva Esta charla Y saben Que cuentan conmigo Siempre A través de este medio Esté aquí O esté en España Cuentan conmigo Gracias Miguel Te lo compartimos Te mandamos un abrazo Un abrazo Un abrazo grande Gracias Un abrazo grande 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 Gracias por ver el video.